Buenas tardes, el doctor Gerti Rismagrano, cardiólogo. Vamos a hablar un poco acerca de enfermedad arterial periférica, epidemiología y fisiopatología. Agradeciendo de antemano a Scani por la invitación al 14º Congreso de Cardiología como ponente y a ustedes como asistentes participantes de manera virtual en este evento. La periférica es una de las afecciones más prevalentes y es habitual la coexistencia con enfermedad vascular en otras localizaciones. El diagnóstico precoce es importante para poder mejorar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo de eventos secundarios mayores como el infarto agudo del miocardio o el ictus. Siendo la tercera causa de morbilidad cardiovascular ateroclerótica después de la enfermedad arterial coronaria y los accidentes cerebrovasculares. La enfermedad arterial periférica es un trastorno en el que está obstruido el aporte sanguíneo a las extremidades superiores e inferiores. Las causas de lesiones arteriales oclusivas de enfermedades inferiores pueden ser múltiples desde el cromembolismo arterial, cardiombolismo, enfermedad degenerativa, displasia fibromuscular, arteritis, pero la más importante y prevalente es la aterosclerosis. En el mundial se estima que en el 2010 había 202 millones aproximadamente de personas que vivían con enfermedad en las arterias periféricas. Se realizó un estudio de comparación de estimaciones globales de prevalencia y factores de riesgo de enfermedad arterial periférica en el 2000 y 2010 en países tanto de ingresos altos económicos como en países de ingresos bajos y medio económicos. En relación a hombres, la prevalencia de la enfermedad arterial periférica varía en función de la población estudiada, el método diagnóstico empleado y si va a estar o no la presencia de síntomas para extraer estimaciones. La prevalencia de enfermedad arterial periférica en la población general se debe realizar a través de uso de mediciones no invasivas como el índice tobillo-brazo, siendo la prueba más utilizada para ello, donde la tasa de enfermedad arterial periférica La claudicación intermitente es el síntoma típico de la enfermedad arterial periférica, lo cual sugiere que es un marcador importante de la presencia de placas de ateroma y la cual está presente en diversos estudios. Se ha demostrado que solo uno de cada diez pacientes con enfermedad arterial periférica presenta claudicación intermitente. Dentro de los denominados factores de riesgo mayores que han sido determinados a partir de grandes estudios epidemiológicos y son concordantes con factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica, tenemos que el sexo, la prevalencia, como hemos mencionado, mayor en varones que en mujeres, sobre todo en poblaciones más jóvenes, aunque en poblaciones de edades más avanzadas, esas diferencias se hacen menos significativas. En relación a la edad de la prevalencia de claudicación intermitente, un grupo entre 60 y 65 años fue de 35% y teniendo en cuenta la horretio del riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica sintomática, vemos que la diabetes y el hábito de fumar tiene mayor riesgo que los otros factores de riesgo clásicos. Por tanto, Si asociamos estos factores de riesgo al desarrollo de isquemia crítica de miembros, vemos que los pacientes diabéticos tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar isquemia crítica de miembros inferiores. Los que tienen hábito de fumar lo triplican, así como las alteraciones en los lípidos y la edad mayor de 65 años y un índice de ovido graso menor de 0.7, lo duplican. La enfermedad arterial periférica se ha realizado en estudios que se han hecho en poblaciones mayores de 50 años donde se toma en cuenta la presentación clínica inicial. Pacientes asintomáticos de enfermedad arterial periférica, pacientes con síntomas atípicos, no claudicación intermitente, pacientes con claudicación intermitente típico y los que tienen isquemia crítica de miembros inferiores o de enfermedades. En la disquemia crítica y primidad, los resultados son años, tienen una mortalidad. La aterotrombosis es una enfermedad polivascular, donde la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial periférica se interrelacionan. Según datos del registro RICH, de casi 68.000 pacientes, 40.000 presentaban enfermedad arterial coronaria, 8.000 enfermedad arterial periférica y 18.800 enfermedad cerebrovascular. De ellos, el 24.7% se realizó un estudio donde se evaluó la tasa de eventos cardiovasculares a un año en función del número de localizaciones de enfermedades sintomáticas, dividiendo a los individuos en cuatro grupos. El primer grupo estaba dado por pacientes sin enfermedad arterial sintomática, solamente por la presencia de tres o más factores de riesgo cardiovasculares. Otro grupo por la presencia de enfermedad arterial en una localización, el otro en dos localizaciones y un cuarto grupo en tres localizaciones, donde vemos que cuando hay una mayor... Se realizó un estudio donde se comparó a los pacientes que ingresaron con infarto o el miocardio y se les realizó ICP primaria. Se evaluaron los pacientes que tenían enfermedad arterial periférica o comitante y los que no tenían. Se estudiaron más de 3.000 pacientes, donde los que presentaron enfermedad arterial periférica asociada a infarto o el miocardio tuvieron una tasa de mortalidad del doble en relación a los que no tenían enfermedad vascular periférica. Aparte de ser prevalente en la enfermedad arterial periférica, también se evalúa el índice de mortalidad a 5 años en pacientes con enfermedad arterial periférica comparado con otras situaciones, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. Y vemos que aparte de ser prevalente, es una entidad con un considerable índice de mortalidad. ¿Qué es la enfermedad arterial periférica? La enfermedad arterial periférica se va a desarrollar por diversos factores de riesgo, donde la predisposición genética juega un papel importante, asociado a otros factores de riesgo antes mencionados como la diabetes. Se denomina disfunción endotelial. La disfunción endotelial es un estado que se produce a nivel del endotelio vascular que promueve la protrombosis, proinflamación, aumento de adhesión de leucocitos, aumento de adhesión plaquetaria. Cuando hay una disfunción endotelial se produce una internalización de las LDL circulante en el torrente sanguíneo hacia la túnica íntima de la pared de los vasos sanguíneos. Esta LDL circulante normalmente va a generar cambios en la dinámica del flujo, lo cual va a producir una pérdida parcial del flujo que normalmente en un vaso sanguíneo sano o un flujo laminar lo va a producir un flujo turbulento, lo que va a alterar aún más la función endotelial, aún más va a desarrollar la aterosclerosis, va a traer como consecuencia una incapacidad de aumentar el flujo con el ejercicio, con un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, oxidación ineficiente. La enfermedad arterial periférica según la clasificación de Fontaine y de Rutherford se divide según el estadio y las manifestaciones clínicas. El paciente puede ser asintomático, puede tener claudicación leve, moderada o severa, o cuando hay incluso dolor isquémico en reposo, o manifestaciones ya como úlcera o gangrena o pérdida tisular, donde los estadios 3 y 4 de la clasificación de Fontaine y de 4 a 6 de la clasificación de Rutherford va a constituir lo que es isquemia crítica. Para concluir la presentación, solo me queda preguntarles por cuál camino decides ir, por la comida chatarra o por los alimentos sanos, frutas, vegetales. Muchas gracias por su atención.